Me levanté con ganas de ti otra vez Y ahora no te quiero soltar Bien tú sabes que yo me pongo mal Cuando regreso al lugar donde te conocen Y aunque sé que eso no te va a importar Y que con otro tú te vas a quedar Pero tan solo te quería aclarar Hacerte recordar Que necesito de tus besos Dale baby, dame de esos Esto se ha vuelto tan intenso En ti solo es que yo pienso Necesito de tus besos Dale baby, dame de esos Esto se ha vuelto tan intenso En ti solo es que yo pienso Y tú eras mía, yo fui tuyo y como los de nosotros ninguno Es que en la calle eramos dos pero en la cama uno Me tienes hablando con la luna como Bruno Diciéndole que te extraño que se nota dos ciencias en el desayuno Y normal, no quiere na' formal Cupu y yo le cae mal porque ella le hizo un mal Nuestros nombres en la arena se los llevo el mal Solo vine para hacerte recordar Que siento que el tiempo me pasa lento Si yo no te tengo sé que no te miento Si digo lo siento es porque en verdad te quiero a ti Aquí Si en algún momento sientas lo que siento No dejes que corre el tiempo Porque el sentimiento hoy ya está Pero mañana no sé si está aquí Pa' ti Necesito de tus besos Dale baby, dame de esos Esto se ha vuelto tan intenso En ti solo es que yo pienso Necesito de tus besos Dale baby, dame de esos Esto se ha vuelto tan intenso En ti solo es que yo pienso Pa' que te voy a negar Que me gustas tanto Pa' que te lo voy a negar Si no puedes vivirlo Yo quería algo lindo Pa' escribirlo Hasta demás decirlo Hay que vivirlo Se la para el siglo Tú a mí no me quieres Yo sé que sentirlo En mi cuarto yo tengo la foto Pensando en ti yo me toco Baby, tú me tienes medio loco Y los momentos lindos no los voto Pa' de daño Pa' de daño Pa' de daño LocoAR Pa' de daño Pa' de daño Háblame, háblame para ti